¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, ha llegado una nueva actualización de plantillas Han modificado a 10 mexicanos en el extranjero Y también ha habido modificaciones dentro de la Liga MX Así que, para obtenerla ya saben, tenemos que ir a donde dice personalizar Nos vamos a editar equipos y descargar actualizaciones Con esto chicos, ustedes estarán teniendo las plantillas más actuales de la Liga MX Y bueno en general, porque hay modificaciones en todas las ligas que tiene FIFA 22 Amigos, antes de continuar les quiero compartir que nuestros amigos de OneFootball se han vuelto completamente locos Y es que estarán regalando un millón de FIFA Points en todo el mundo Lo único que tienen que hacer amigos míos es ir a la descripción de este video Aquí viene la dinámica para que ustedes participen Obviamente tienen que descargar OneFootball La cual pueden descargar completamente gratis Y pueden tener acceso a todas las noticias del fútbol mundial Lo segundo que tienen que hacer amigos es completar el formulario que sale a continuación Por ejemplo, nos dice que escribamos el título de la primera noticia que veamos al abrir la aplicación de OneFootball En este caso a mí la primera noticia que me salió fue lo de Galatasaray de Turquía Quiere llevarse a Carlos Salcedo Por segundo, dice que les contemos tres cambios que queramos hacer dentro de nuestro equipo de FIFA 22 En este caso, por ejemplo, yo quisiera cambiar a Gelson por Messi Por último, tienen que poner en qué plataforma juegan Su nombre completo chicos, es muy importante que pongan su nombre completo Así como también su correo electrónico Porque en dado caso de que salgan ganadores Los estará contactando OneFootball Y por último chicos, poner su teléfono de contacto con la alada de su país Tal cual como viene en WhatsApp Así ustedes lo copian y lo pegan Por último, poner su residencia Y por supuesto, aceptar términos y condiciones Por último amigos, envíen su formulario Y con eso ya están participando por esos FIFA Points chicos No importa del país que seas, puedes participar y ganar Así que bueno chicos, vamos a comenzar con esta actualización de plantillas Comenzando con los mexicanos en el extranjero Tecatito, Corona chicos, le han bajado su valoración a 81 Le han bajado varios atributos en general Y bueno, cada vez el Tecatito va más a la baja Carlos Vela también chicos, ha bajado varios atributos en general Y ya tiene actualmente 81 de valoración Jonathan Dos Santos le han bajado varios atributos en general Y bueno, también bajó a 75 Rodolfo Pizarro, otro mexicano en la MLS Que le han bajado su valoración Le bajaron varios atributos en general Jürgen Damm también le bajaron un puntito en su valoración Y varios atributos en general Van Ranking también le han bajado su valoración Y varios atributos en general Ochoa, por fin un jugador chicos Que le han subido algo Le subieron reflejos Y con esto subió a 67 de valoración David Ochoa Uloa le modificaron contrato Eric Torres también le bajaron su valoración Y varios atributos en general Y por último tenemos a Ríos Que le han subido varios atributos en general Y le han subido su valoración Cierto chicos, muchas gracias a todos los que Me han empezado a seguir en Capital Futbolera Mi nuevo canal de fútbol Donde estaremos subiendo noticias de la Liga MX Fichajes, transferencias, marcadores y demás cosas Igualmente todo lo relacionado a mexicanos en el extranjero Y por último chicos Pues estaremos cubriendo todas las noticias de la selección mexicana Así que mis hermanos Vayan, suscríbanse Es completamente gratis Y recuerden que llegando a mil suscriptores Vamos a tener una sorpresa por allá Así que bueno chicos Vamos a seguir viendo la actualización de plantillas Ahora vamos con la Liga MX Ángel Mena chicos Le han subido 3 puntitos en su definición Romo de Cruz Azul Me ha sorprendido bastante Porque van como 2 o 3 actualizaciones Que le suben y le suben atributos en general Pero pues Cruz Azul no ha jugado desde hace bastante tiempo Así que bueno Le han subido bastantes atributos en general Y sigue conservando su valoración y potencial El Chapito Montes de León Le han bajado varios atributos en general Y le han bajado un puntito en su valoración Montes que falló aquel penal contra Atas Chicos por si no recuerdan Murillo de Pachuca También le han bajado varios atributos en general Y le han bajado su valoración a 75 Zambetso chicos Un jugador que a mi parecer ha sido infravalorado Y que por ahora Ya le han subido su valoración a 75 Le han subido varios atributos en general Al delantero brasileño del Mazatlán Tenemos más abajo a Rivero de Cruz Azul Que le han bajado varios atributos en general Y que como podemos ver Tuvo un cambio de posición como lateral izquierdo Y esto le ayudó a que subiera su media a 74 Por acá abajo tenemos a Otero de Cruz Azul Que también le han bajado varios atributos en general Tenemos a Freire de Pumas El defensa central argentino Que le han subido varios atributos en general Y su valoración ha subido a 73 Mozo chicos A este también le suben y le suben atributos en general Pero su valoración sigue siendo exactamente la misma Así que bueno pues lo bueno es que le siguen subiendo atributos Cabral de Pachuca le bajaron su valoración y varios atributos en general Vaca de Cruz Azul También le han bajado varios atributos en general Ah y también le bajaron su valoración a Vaca un puntito A Guerre de Querétaro Podemos ver que al portero le han subido varios atributos en general Y le han subido su valoración Tenemos a Roland que ha regresado su rostro con esta nueva actualización de plantillas Montoya de Cruz Azul le subieron potencia pero le bajaron centros y control de balón Corozo de Pumas le subieron efecto López de Pumas le han subido varios atributos en general Cervantes le han bajado peso Y Doldán de Querétaro le han subido varios atributos en general Más abajo Freitas de Mazatlán le modificaron altura y peso Y Salcedo de Pumas que le han modificado algún tipo de rendimiento Ahora vamos con los siguientes jugadores Ortiz de Pumas le subieron salto Mendoza le bajaron peso De La Rosa le subieron y le bajaron varios atributos en general Tenemos a Gustavo Ferraireis que le han modificado altura y peso Vargas que sigue subiendo chicos Aceleración, velocidad y agilidad Este defensa central será una locura chicos en el futuro Porque será el más rápido de la Liga MX Paserini le han bajado varios atributos en general Y le bajaron su valoración Flores de Chivas le han bajado varios atributos en general Pero tuvo un cambio de posición y esto le sube dos puntitos en su valoración Hernández de Querétaro le modificaron altura, peso y su tipo de cuerpo Álvarez de Pumas le subieron y le bajaron algunos atributos en general Arce de Mazatlán Su tipo de cuerpo se lo han modificado Huescas de Cruz Azul le han subido su valoración Y le han bajado pase largo León de Puebla le han modificado altura, peso y tipo de cuerpo Robles le subieron altura y peso Orozco su tipo de pierna se la modificaron la pierna hábil Y por último Díaz de Querétaro le han subido altura y peso Así que pues bueno chicos esta es la nueva actualización de plantillas Como podemos ver pues ya no hay tantas modificaciones Y esto se debe a que la Liga MX ha terminado de momento Entonces esperemos que todavía haya por lo menos una actualización de plantillas más Y veamos al actual campeón del fútbol mexicano Que le suban algunos atributos a sus jugadores Así que yo me despido chicos por favor no olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos hasta la próxima